Comenzó la campana de campañas de ustedes como la rubia superior y también de nuevo se organizaba una estrella atrapada Mágica, con el estudo de su amor, nunca se olvidaré Carita de Ángel, Marrucet, del Andamérica, Alma de Mar Carina de Andes, Pasiones, Alma de Vete y Provencia Toda vez que en dos lugares personifica a Mara Largo Les da mucho gusto presentar a la guapísima Marisol Santacruz Compañada de su nuevo amigo, Luis Miguel ¡Me la aplauso para ti! ¡Me la aplauso a Marisol Santacruz y el marisísimo! ¡Me la aplauso! Vamos a hacer un poquito para ver... Yo quiero que Miguel entregues a tu mamá y a las dos Entrégalo tú, póngalo a tus manitas Y se le entregues a tu madre, aquí los dos, por favor Y el aplauso para madre e hijos y dice, fundación puntualaria, ¡cuidado! Funda, Fundaituaria Realidad S. de la cosetta, ganadores de la cosetta ganador experiences de la cosetta, sanca cruz, por su magnífica acción en el papel, en el papel de... de todas gave spreadsheet dos hogares, de Mara, de Mara, sanca cruz, da Maris ... ¡Salte de este lado por favor! ¡Salte de este lado! ¡Gracias a todos por haber aceptado! ¡Mira que le haces bien, eh! ¡Y eh! Hoy sí, pues estamos de nada porque hoy se enciende el arco de la cantidad de las estrellas ¡El plástico de las estrellas! ¡Felicitades, Magisor! por todo su gesto y el verdadero objetivo, como eres de los dos más bellos, de la televisión, para y solo, Santa Cruz. Gracias, Eduardo, muy contenta de estar aquí en el plazo de las estrellas tan impugnantes, donde han pasado tan importantes luminarias. Estoy súper orgullosa, muy agradecida por este reconocimiento. Qué padre que la telecomunicación de dos morales esté en el punto del público. Qué padre que tengamos este rating, y este rating es gracias a ustedes. Así que se los agradecemos mucho con todo el corazón. Y bueno, ustedes, miren, compañeros, ponemos el alto de escena y cada escena para ustedes. Así que espero que lo disfruten mucho, porque eso les entrega total a nuestro público. Los queremos mucho y pues muchas gracias también por aplaudir al vizito hermoso. Y bueno, vamos a traer, soy el 14 de novena, una tía de novena de la vida real, de 24 años, soy su propieta y muy orgullosa. El día de hoy me acompaña en el CTR de la costela. Oye, mire, ¿quieres mucho a tu mamá? Sí. ¿Está muy guapa? ¿Está muy guapa tu mamá? ¿Estás bonita? Sí. Es la mejor mamá del mundo. Le aplauso, porque es muy sincero. Y Miguel, ¿eh? Que lanzó a hacer su casa. Muchas gracias por tu cariño, por tu amistad, y por ser parte de este maravilloso pasado de las estrellas. Y pues en un momentito más iremos a descender la órdena. ¿Qué te dirá? Gracias, muchas gracias. Los quiero. El aplauso para nosotros. Salta a todos. Y para Luis Miguel. Marisol. Una vez que no. Gracias. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Bueno, hay también otra, otra diáloga muy especial. Que me da mucho gusto.